Dios te salve, adoran los tíos y madres, Madre de misericordia, Dios te salve. A ti amamos tus hijos, venete veros lo valles, Con mucho amor te te amamos, Dios te salve. No aparte de mí esos ojos, que sin descanso me dirán, Como que miran al mundo, como que nos dan la vida, Cuando esta vida acabe, llévame alto a mi patrón, Es que eres tú quien me lleva, yo moriré sin temor. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce pastora mía, Que siempre en mi compañía, oh, María, Fue el amor tu rociero, que ha alcanzado la promesa, Me vengo junto y me esquero, cuando me quedo la tierra, Dios te salve, Dios te salve.